Baúl de los recuerdos Cuando yo te canto solo pienso en ti Y a Dios yo le pido que vengas a mí No tengo la culpa de querer tu amor Culpa tiene todo, todo tu canto No tengo la culpa de querer tu amor Culpa tiene todo, todo tu canto